Cuando uno va a la caja negra a su vida, ¿qué momento es el que le hace el click para convertirlo en lo que uno es hoy, digamos, no? En tu caso, ¿cuál es ese click? Y yo hacía algo que llamaba motion capture. Entonces, bueno, me fui de la productora, me fui casi en una situación de violencia, como el Demente en el Luna Party. Me dijeron retorcele los huevos. Yo estaba tocándole los huevos, era como que gozaba con la pelea. Y Julián Serrano era un enfermo mental. Bueno, está confirmado que tocar los huevos no funciona. No funciona, meterle el dedo en el culo tampoco. Hay una cosa que te escuché de tu vieja que me pareció, nada, como... Te vas a meter en un quilombo. ¿Te rompen las bolas o no? Mi madre se enamoró de un pueblerino. Mi padre es un hombre de campo, por ahí. Entonces a mí me tocaba salir de la ciudad para ir a juntar los huevos de las gallinas, ordeñar a las vacas. Era como otra vida que había por allá, digamos, en el pueblo. ¿Tu padre qué hacía que tenía tanto gran... que era granjero? No, es que no. Hacer un chiste contra el homosexual es políticamente incorrecto. Un saludo al demente igual. Sí, obvio. Con cariño. Con cariño, ¿no? No, siempre nos tratamos así. Quiero retomar después y ir más en profundidad con respecto a YouTube. Tu primer porro es a los 22, 23. Tu primer bebida alcohólica, digo, a esa edad. Yo soy muy bichero. Cada tanto tiempo me pongo a... Me meto en algún refugio y hago alguna. Y bueno, me puse de novia con un perrito de mierda, así, un caninche. Y ahí ella me metió en todos los vicios. Soy un gobernado. ¿Cuál es la pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!